La primera pregunta es ¿Quién es Aurelio Mejías? Para que nos cuente. Es una persona común y corriente. Nacido en Medellín en 1948. Bachiller sin ningún título académico, autodidacta en electrónica y computadores y autodidacta en hipnosis. Tres hijos, tres nietos, viudo. Ahí está resumida mi vida. ¿En qué momento de todos estos años decide que quiere dedicarse al tema de la hipnosis y de todo esto que usted se dedica hoy? A ver, lo de decidir de que dedicarse es muy difícil determinarlo porque desde que yo estaba niño, trece, catorce años en el liceo antioqueño de la Universidad de Antioquia, desde que me enseñó la hipnosis Orlando Rodríguez Villa, otro compañerito mío, la practiqué durante ese año como espectáculo, como diversión. Pero al año ya calmé la goma, se me pasó la fiebre. Y muchos años después, para explicarle a un sobrino cómo era eso de la hipnosis, la volví a practicar. Y como estaba en ese momento leyendo el libro de Brian Wise, Muchas vidas, Muchos sabios, resolví poner eso en práctica a ver si era cierto y funcionó con ese primer paciente. Entonces, yo ya me creí en ese momento el Brian Wise de Medellín, a lo mejor de Colombia. Y comencé a hacer hipnosis como show a mi familia, a mis amigos, como entretenimiento, eso de las vidas pasadas. Y eso me fue cuestionando, porque yo soy, y sigo siendo todavía, un incrédulo de todo esto. Mi formación autodidacta, repito, es muy lógica. Y durante 16 años hice esto como pasatiempo y al mismo tiempo como apostolado, porque yo vivía de la empresa familiar de importaciones electrónicas y empecé a dictar durante 16 años, cada primer domingo de mes, sin interrumpir ni un solo domingo, sesiones y conferencias gratis durante todo el día, al principio en un salón, restaurante en el Centro Comercial La Casona, que me lo prestaban gratis ese domingo, y después en la Biblioteca Pública en Vigado, me la prestaban y la abrían para mí cada primer domingo de mes, que la biblioteca está cerrada los domingos, pero la abrían ese domingo. Y ya a los 16 años, después de haberlo hecho también cada segundo domingo de mes, en la Casa de la Cultura de Sabaneta, me dediqué a viajar al exterior, a hacer lo mismo. Por lo tanto, ya no pude seguir en Medellín, pero lo hacía uno de mis discípulos, él continuó con eso. Y fue así como me entré en este mundo. Ya después, perdón, como no había terminado, se me había olvidado que no había terminado, después le di la vuelta, dejé mi trabajo y me dediqué lleno a esto. Por lo tanto, ya tuve que empezar a cobrar, porque durante esos 16 años fue gratis. Y hace unos 9 años lo hago así. Perfecto. Usted dice, lo hice con el primer paciente y funcionó. ¿Qué año era ese y qué fue lo que funcionó? Para que nos explique. Lo de las supuestas vidas pasadas. Lo de la hipnosis a la niñez, pues eso yo lo hacía. Pero nunca se me había dado por decirle, vete algún momento antes de la niñez, antes de tu gestación. Y esta persona se fue para el África, en la que era un negro. Y estaba con su amigo, cuando llegaron unos hombres vestidos muy raros, en una cosa muy grande en el mar. Porque realmente es muy grande. Yo tuve la fortuna de conocer la réplica de un galeón. Y tú no te imaginas cómo es de grande. Yo tampoco. Yo pensaba que como eso es de madera, era un bote, un barquito ahí con tres velas. No, es muy grande. Entonces yo me imagino, siendo un indígena africano que nunca he visto un galeón, ver eso ahí en el mar y que se bajan unos hombres vestidos distintos, eso debe ser asustador. Pues él empieza a correr por la playa con su amigo porque lo están persiguiendo. Ve cómo su aldea está incendiada. Al final, a él lo agarran y lo suben a esa cosa tan grande, donde hay otros hombres también vestidos distinto. Yo supongo que unos frailes. Él nunca llegó a tierra, él murió en el barco. Y así fue como comenzó, pero son miles de sesiones que he hecho. Yo pienso que pueden ser más de 15.000. Bastantes. ¿Por qué usa la palabra supuestas días pasadas? Me dijo que era incrédulo, pero uno diría, pero una persona que me dedica a esto y dice supuestas y todavía es incrédulo. Porque mi formación es lógica, electrónica. Hasta que no se demuestre, serán supuestas. Y hay cosas que son imposibles de demostrar si realmente ocurrieron. Por lo tanto, pueden caer en el reino de la fantasía del sujeto. Pueden ser creación de su mente. ¿Usted cree, digamos, por fe, por ponerle algún nombre, o todavía es escéptico hoy, digamos? Mira, dijiste la palabra fe. Ese término en religión está asociado con creer ciegamente lo que otros nos han dicho. Y porque lleva cientos de años diciéndose, créalo, eso es tradición. En esa fe yo no creo. Si me dices por convicción religiosa, tampoco, no tengo ninguna convicción religiosa. En este momento me considero ateo. Ok. Por las experiencias que he visto en miles de hipnosis, me cabe la duda. Porque he visto cosas sorprendentes. Entonces digo, wow, parece que sí. Pero al mismo tiempo mi razón, mi lógica choca con eso. Y todavía no sé cuál de los dos pensamientos gana. Si el que sí o el que no. Yo quisiera que gane el que eso no existe. Yo quisiera que no haya reencarnación. Yo quisiera que fuera esta vida y nada más. Porque si en la nada estaba yo, tomando el principio religioso, nada era, nada me dolía, no tenía que madrugar, no tenía que trabajar, cero, total preocupaciones. Pero una energía, llámese como lo quieran, en religión, me trajo al ser, me creó, entonces listo, ya estoy aquí. Y ahora me pone a vivir 90 años en promedio de sufrimiento en la gran mayoría. Sufrimiento cuando estaba estudiando, sufrimiento cuando estaba enamorado, sufrimiento cuando problemas con la persona que haya sido, sufrimientos en el trabajo. O sea, es el factor común. Y me dicen que a nuestra no es la única. Usted tiene que vivir más. Bueno, está bien, más, pero dígame cuántas, cuatro o cinco. No, ni cuatro ni cinco, indefinido. Entonces yo digo, bueno, ¿y eso qué sentido tiene? ¿Para qué es eso? Si a mí me preguntaran ahora, en este momento, porque están unos seres pensando en la creación, porque es posible que nosotros amamos creación de unos extraterrestres sumamente evolucionados, es posible que esto simplemente sea un laboratorio. Y me preguntan, vea, fulano, me dicen fulano porque todavía no he nacido, no tengo nombre. ¿Usted está de acuerdo con la creación? Yo, no. ¿Para qué? ¿Usted está de acuerdo con que además de que hagamos la creación, hagamos la reencarnación? No. Se los digo de una vez, no. Por lo que a mí no me preguntaron, ya estoy aquí. Entonces yo trato de vivir esta vida lo mejor posible. Si hay otras, pues si yo no me acuerdo que he vivido esta vida y cada una es como una vida nueva, pues hágale que más vamos a hacer. Toca aceptar. Aurelio dice, hay cosas que ven sus pacientes que le hacen creer que sí, antes de que choquen con sus creencias. ¿Cuáles son esas cosas sorprendentes que ha visto? Pues, una sería la xenoglóxia. hablar un dialecto, un idioma que la persona desconoce en la vida actual y ser capaz de dialogar con alguien que hable ese idioma. Ya eso me sorprende. Pero todavía no me lleva a concluir que haya vidas pasadas. Es posible que haya una comunicación extracerebral, llámenlo telepatía, llámenlo comunicación cuántica, pero he visto ese fenómeno. Otro, la telepatía. me han leído la mente, lo que estoy pensando en ese momento. Digo, ¡guau! Otro, me han dicho lo que en ese momento estoy sintiendo, de salud, por ejemplo, y la persona que tengo geninosis no sabe ni quién soy yo. Entonces, sí, hay muchas cosas que me cuestionan. ¿Qué más me cuestiona? La levitación. Me tocó ver y ahora Cristian Gioti, un francés que vive en la India, lo hace. Pone a levitar monedas o varas de árbol, ramitas, o pone a levitar una esfera de vidrio. Una, no, dos. Las pone a levitar simultáneo. Y se para hasta cinco esferas, una encima y otra encima de la cabeza. Esferas. En fin, la India. ¿Qué más? La visión extraocular. Algo que descubrieron originalmente los rusos y después en la Universidad Unan de México, casi paralelamente. Todos los niños, sin excepción hasta ahora vista, logran ver con los ojos completamente cubiertos. Incluso algunos logran ver lo que ha al otro lado de la pared. Esos son poderes que tenemos todavía inexplorados, no desconocidos, porque ya en este momento están conocidos en Internet, o encuentran ya cantidad de videos e información, pero sí muy inexplorados. ¿Usted lee la obra de Brian Weiss y esto lo seduce? ¿Qué piensa de esa obra y de él y de sus libros? No. Cuando dijiste ¿Qué piensa? Nos referimos al primer libro, Muchas vidas, muchos sabios, que lo compré por insinuación de dos amigos, uno en Miami y otro aquí en Medellín. Me hablaron paralelamente del mismo libro, a consecuencia de la muerte de mi mamá y de cosas aparentemente paranormales que ocurrieron en la casa. Me dijeron compre ese libro. Yo lo compré y lo comencé a leer despacio, sin afán, porque yo soy mal lector. Y me pareció una novela entretenida. Novela porque hablaba de esas vidas pasadas y yo no creía. Ya por lo menos tengo la duda. Yo había leído de más joven unos libros, pienso que no pasaron de dos, de Loms and Rampa. Uno de ellos El cordón de plata. También me pareció otra novela entretenida. Y tenía ese libro colocado en la mesa de entrada de mi casa. Y un día entró mi sobrino con unos compañeros del colegio porque iban a estudiar o a jugar en mi casa que era muy grande. Muy. Con terreno grande y árboles. Y uno de esos jóvenes vio el libro y le puso el tema a mi sobrino. Tu tío está leyendo ese libro. Tu tío tal cosa. Y mi sobrino que sabía que yo en la juventud había hecho hipnosis se me acerca y me dice tío usted que sabe hipnosis porque no hipnotiza a fulano el joven si tú ese. Ya te dije al principio terminé hipnotizándolo y terminé verificándolo de ese libro. Entonces el primer sorprendido fui yo. El segundo fueron los demás y el quinto fue usted. y ahí estamos ya en este camino. ¿Quiere decir que todos podemos hacer hipnosis? La hipnosis es una técnica eso no es un don. Es cierto que yo tengo un don tengo que reconocerlo. Muchos me dicen don Aurelio pero el resto la hipnosis es una técnica. Tú la puedes hacer. No es para gente especial ni hay que ir a la universidad. Para nada. Yo no. ¿Conlleva peligros? Peligro conversar con otra persona que no está inconsciente que no pierde el sentido que peligro tiene si usted no lo va a recetar ningún medicamento. Eso es como hablar usted y yo en este momento y usted con los ojos cerrados. Ok. Ok. Esa era una de las preguntas. ¿Tiene que pasar algo especial? No, nada especial. Vea, le voy a hacer una demostración ya a usted. ¿Cómo se dice? ¿Un vaso con café o un vaso de café? Con café. Un vaso con café. ¿Tiene café y no está hecho de café? No, no me da explicación. Simplemente con café. ¿Un libro de papel o un libro con papel? Un maus de plástico o un maus con plástico. De plástico. Un maus de plástico hecho de plástico. No, no me da explicaciones. Sí, de plástico. Esa es su opinión. ¿Un lapicero de metal o un lapicero con metal? Un lapicero de metal. De metal. ¿Un sombrero con plumas de ornitorrinco o de plumas de ornitorrinco? Con plumas de ornitorrinco. ¿Un plato con sopa de patas de pescado o con patas de pescado? Con patas. Perfecto. Acabo de mostrarte a ti que tú estás en hipnosis. Yo te acabo de hipnotizar y no te diste cuenta. Aurelio, ¿usted por qué sabe que yo estoy en hipnosis? Muy sencillo. Los ornitorrincos no tienen plumas y los pescados no tienen patas. Eso es hipnosis. Distraje tu mente consciente, la que analiza, la que razona y accedí a tu mente no consciente, la que responde rápido. Eso es hipnosis. Ok, qué interesante. Qué interesante. Sigamos entonces en esa línea de la hipnosis y de cómo estos pacientes y de todas estas historias extraordinarias qué experiencias digamos en la experiencia de Aurelio Mejía qué tanto la gente llega afanada por querer ir a sus días pasadas. Eso ocurre en qué porcentaje de los pacientes. Mira, yo no llevo estadísticas, no soy psicólogo ni soy médico, por lo tanto no hago seguimiento a los sujetos, a los consultantes. soy el primero en decir que esto por curiosidad no se debe hacer y pongo ejemplos. Por lo tanto, no te puedo responder qué porcentaje llegan para saber acerca de sus vidas pasadas. Yo lo hago es como terapia, ayudar a que la persona cambie su modo de pensar, cambie de actitud y al hacerlo también sana de dolencias psicosomáticas. Psico, mente, soma, cuerpo. Muchas enfermedades del cuerpo están originadas en la mente. Al cambiar de actitud mental, el cuerpo sana por añadidura. y se cumple aquella frase del poeta romano juvenal, mente sana, cuerpo sano. No apagó. Tente que apagaba. Tente. A ver, apaguemos. Listo. Perfecto. Volvamos un poco a situar el tema de ser ateo. ¿En qué momento decidió que iba a ser ateo y en su familia también? ¿Hay muchos ateos? No, 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 soy el único y posiblemente el primero. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Donde lo diga mi familia lo descomulgan. Mis abuelos Mejía eran en rosario diario y yo vivía con ellos. Entonces, imagínate un niño todas las noches tener que rezar el rosario. Y había un día, no sé si era el de la famosa Santa Cruz, que ahora sí que es cierto que no la llamo santa, en que teníamos que rezar los mil jesuses. Y mi abuelo Antonio o mi abuela Ana recogían cien granitos de maíz o de fríjol, los contaban previamente y después empezaban Jesús, 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 Jesús. Al último, yo ya estaba jugando, al último, yo decía, Jesús, 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 Jesús. No veía la hora de que terminaran para poder ir a jugar. Así fue como comencé y tenía tío cura jesuita y monja tía. Esa fue mi familia por ese lado. La familia Mesa si no era rezandera. Pero ninguno ateo. Todos eran de misa los domingos. A ir a repetir lo que ya tú dices, a que el padre diga lo mismo. Entonces no lo decidí, sino que al principio era creyente por impulso, por herencia. Repetía como perico lo mismo. Pero después, cuando ya entré en esto de las regresiones y empiezo a profundizar y a estudiar y a leer y escucho las terapias, me doy cuenta que el infierno no existe. El cielo tampoco. Me doy cuenta de que esos ángeles, esas jerarquías, tampoco. Me doy cuenta que todas esas creencias religiosas se derrumban y entonces no es que yo tome la decisión. Simplemente de modo natural dejé de creer en eso. Y más si a eso le agregamos mi mente racional. Pienso lo egocisto. Razono porque si no utilizo la razón, se atrofia. Claro que sí. Vamos a entrar en el tema de este libro que me parece fascinante porque reúne como muchas cosas de las que uno ha oído, ¿cierto? Y usted las explica, las condensa de una manera que es en un lenguaje muy sencillo. Eso me gustó del libro. Hipnosis introspectiva, terapia regresiva. Por favor, explíquenos qué significa eso porque ahí si uno se perdería rápido. Hipnosis introspectiva, ese primer término. Te lo explico. El término universal es hipnosis. Para poner un ejemplo, acuático, ese es el término general, pero en acuático tenemos aguas benignas, aguas aromáticas, tenemos perfumes, tenemos aguas venenosas, malsanas, subcapítulos de lo acuático. Hipnosis es un término que acuñó en 1942, 1842. Un médico escocés, lo va a decir en español el nombre, así no se pronuncia en inglés, James Bright, por si alguien lo quiere buscar en internet, James Bright. A él le pareció que las personas que estaban en estado actuaban como sonámbulas, como dormidas. Por lo tanto, él buscó en un diccionario de griego cómo se dice dormido, sueño, y encontró que se dice hipnos. Entonces, en la conferencia que fue a dictar, utilizó por primera vez en el mundo la palabra hipnotismo, hipnosis, estados de sueño, pero en griego. Porque recuerda que nuestro idioma se basa en raíces griegas y latinas, y también algunas árabes. Entonces, ahí viene el término. A él le pareció que estaban dormidas porque en 1842 no había electroencefalogramas. Hoy en día se sabe que la persona está más activa mentalmente que en estado de vigilia, despierto. Hoy, el término correcto sería estados no habituales de conciencia. Ese término lo inventé yo, no habituales de conciencia. Porque el término médico es estados alterados de conciencia, estados modificados de conciencia. Pero con todos los ensayos que he hecho yo con miles ya de hipnosis, me doy cuenta de que ese no es un estado alterado de conciencia. Ese es un estado natural de conciencia por el que pasamos los seres humanos todos los días. Todos los días estamos en estados de trance hipnótico, natural. Por lo tanto, no son estados alterados de conciencia. La conciencia tiene muchos estados y ese es uno más natural. Solo que no es habitual. El más habitual sería vigilia. Porque yo paso en vigilia 16 horas en promedio. Y en sueño paso 8. Por lo tanto, no voy a tomar el estado vital de sueño como el primero. Voy a tomar el de vigilia despierto. Pero entre estado de vigilia y estado de sueño hay n cantidad de estados naturales de conciencia. Menos vigilia, menos vigilia, menos vigilia, mitad, más sueño, más sueño, sueño. Estados de trance se llama eso. Trance, para utilizar el término de James Braith, James Braith, estados de hipnosis. Un personaje famoso que usa la hipnosis y que sabemos es Sigmund Freud y que creo que con esto buscaba curar lo que se llamaba histeria anteriormente. ¿Qué piensa de un personaje como él? ¿Él es un referente para ustedes? No, para nada es referente para mí. Reconozco lo que tú dijiste, que es famoso, pero no estoy de acuerdo contigo en que utilizó la hipnosis. Él sí la empezó a usar, es cierto. Aprendió de un compañero suyo en la facultad de medicina que iba adelante de él, un médico profesor. Después, él estuvo en Francia aprendiendo con Charcot, un francés director del hospital de la Salpetrière que ya sabía buena hipnosis y de otro médico yo no sé cómo pronuncia en francés, en francés, en español sería Lievault, me imagino que se dice Lievault. De él aprendió. Pero, como algunos sujetos no le entraron en trans hipnótico o como algunos la supuesta sanación no fue duradera, pero hoy en día ya entendemos cuál fue la causa. Que en ese tiempo se utilizaba la hipnosis impositiva, ordenativa. Te lo ordeno, voy a contar de una tres y dejas eso, voy a contar de una cinco y cambias eso. Eso funcionaba por un corto tiempo, pero después la mente, el sujeto volvía a tomar el control. Entonces, por eso no la volvió a usar y se dedicó al psicoanálisis. Debo reconocer que el psicoanálisis tiene mucho potencial curativo. Es una técnica excelente, pero yo no la uso porque a veces con algunos pacientes hay que dedicarles 30 o 40 años de terapia y yo no tengo tiempo para eso. vámonos entonces unos 400 más o menos años más atrás de Sigmund Freud o 500 desde este momento que es ese médico también entiendo francés Michel de Nostradamus. Él hizo algo muy diferente que fue anticiparse al futuro y entonces ¿usted cree en eso? eso creo tampoco que es ver lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera y que lo han asociado pues con eventos. Mira, te voy a hacer una demostración práctica. Es muy fácil yo ahora hacer aquí unos garabatos. Ahora, en este momento tú no lo entiendes pero dentro de 400 años alguien que ve los garabatos dice ¡ay sí! Cuarta Guerra Mundial y véalo esos garabatos quiere decir desorden quiere decir caos entonces dice Aurelio Mejía eres Nostradamus del siglo XXI ¿no? ¿cuál Nostradamus? Es que es muy fácil acomodar luego cosas que alguien dijo ¿no? Yo tomaría como realmente adelantarme al futuro dar con detalle las cosas en tal año va a suceder esto va a morir tal van a asesinar al presidente Kennedy eso sí sería pero de resto no ahora leen a Nostradamus incluso leen la Biblia entre líneas entre líneas y le empiezan a sacar significados pero demostrar que eso que ahora dicen es lo que realmente quería decir el autor imposible conclusión todo lo que sea tema de especulación que se preste mucho para hablar pero para comprobar nada eso no me atrae conclusión no leo a Nostradamus alguien en este momento diría pero que hace un ateo como Aurelio con esa Biblia de que le está sirviendo no con una como que una una cuéntela si usted mismo cuantas tengo una una la Santa Biblia dos el Nuevo Testamento tres la Biblia para el pueblo de Dios de América Latina está solamente está no la puede leer un gringo está no la puede leer un francés porque aquí muy claro dice para el pueblo de Dios de América Latina espere que no he terminado sigo sacando otra otra de los de los de los de los gedeones espere que no he terminado sigo sacando van seis siete esa es la esta no es la santa Esta es la Sagrada Biblia Esta es la Santa Aurelio ¿Y usted qué ha leído esas Biblias? ¿Para qué lo leyó? Lo leí para escribir un libro que llamé Contradiciones de la Biblia Siéntese Doc, para que podamos seguir hablando Aurelio ¿Y para qué tiene tantas? Si la Biblia es una sola Una sola Haga lo que yo hice, a ver si es una sola Todas están distintas Y esta es la más descarada De todas Esta es la que ponen de adorno En algunas salas De hogares católicos Tiene fotos en colores Tiene esto Y Tiene cantidad de láminas Y es la más descarada Porque no les dio pena Hacerle modificaciones Aurelio y cómo se descubren Aurelio Las modificaciones Pero modificaciones ¿A cuál de las Biblias? A otra de las tantas Biblias Otro de los tantos textos Aquí La recopiaron Y la cambiaron Y lo que le cambiaron Lo pusieron en texto itálico Lo que llamamos letras cursivas O inclinadas Y lean los párrafos Están llenos de renglones De letras cursivas No les dio ni pena Pero eso no lo explican En el comienzo de la Biblia O sea que el lector desprevenido Se traga enterito Lo que está diciendo el párrafo Pero como yo tuve la opción De comparar Me di cuenta que eso fue agregado Interesante Un ejemplo De un descaro grande En varias de estas Biblias Hablan de los hermanos de Jesús Y dicen los nombres Pues en esta tomaron el descaro De agregarle en itálica Adelante de hermanos La palabra primos Los primos hermanos de Jesús Y eso ya cambió el sentido ¿Por qué? Porque es que aquí No quieren reconocer Que Jesús estuvo hermanos Y aquí no quieren reconocer Que los hermanos Tildaban de loco a Jesús Porque lo trataban de loco Jesús era el mayor De los hermanos Y por sus ideas Porque se la pasaba Alegando Discutiendo con los rabinos No le haga caso Él está crazy Él está loco Bueno, seguimos Seguimos No se me veía extraño Que usted ya se haya encontrado Y que además Podrían ser muy buenos amigos Con alguien que yo admiro mucho Por sus letras Y es Fernando Vallejo Sí Es como muy cercano No, Fernando me lleva ventaja Pero cuando yo llegué Ya Fernando había tomado taxi Y ya iba lejos ¿Qué piensa de él? ¿Por qué él? No Aquí no se trata de pensar De las personas Sino de creencias Están en la misma línea ¿No? Estamos en la misma línea Posiblemente Aurelio Ahora se explica La diferencia Entre hipnosis Introspectiva Y terapia Listo Entonces ya veníamos En la palabra hipnosis Que es el término universal Cuando yo comencé A hacer las terapias A ayudar a las personas A sanar Le puse el nombre Hipnosis clínica Porque busqué en libros Y eso era lo Lo que se estilaba Clínica Y así funcionó un tiempo Hipnosis clínica Aurelio Mejía Pero después Un colega de España Me dijo Aurelio Usted no puede poner eso Clínica Está reservado A los médicos A los psicólogos Solo ellos Son los dueños De esa palabra Del léxico español Ya le pusieron La R Que significa Registrada Wow Entonces yo no puedo Poner hipnosis clínica No, no Aurelio No Solo ellos Tienen permiso Para eso Ah, pero entonces Si yo estoy enfermo Si puedo decir Que voy a una clínica Ah, no Si usted está enfermo Si puede decir Que voy a una clínica Entonces vaya problema Entonces Mis colegas Y alumnos Más que todo Mis alumnos De diferentes partes Del mundo Porque yo me dicté Dictar conferencias Enseñar Pero muy sencillo Aurelio Póngalo Hipnosis Aurelio Mejía Simple Ya no más Y como se estila Ponerlo en inglés Entonces Pongamos las iniciales H Punto A Punto M Punto Hipnosis Ham Y así Seguí Hipnosis Ham Y mis alumnos En sus grupos Empezaron a poner De que ellos Practicaban Hipnosis Ham Hasta que otro colega Creo que fue Con Eric Eric Y yo Aurelio Usted sabe lo que Significa Ham En inglés Significa Jamón Hipnosis Jamón Ay 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 Ahí si me la puso Difícil No No más Hipnosis Jamón Ham Entonces Empezamos a buscar Nombres Es simplemente el nombre La hipnosis es la misma El fenómeno No cambia por el nombre ¿Qué regalo Cambia por el empaque? Ninguno Empáquelo en papel periódico En papel celofán Y sigue siendo el mismo regalo Hasta que por fin escogimos Hipnosis introspectiva Intro Significa hacia adentro Inspeccionar hacia ti Adentro O sea Dicho de otra manera Una meditación asistida El paciente medita Y yo le ayudo Entonces De ahí viene el término Introspectiva Pero en realidad Si por mi fuera Hubiera sido utilizando Hipnosis clínica O que Hipnosis Hipnosis sanadora Hipnosis terapéutica Ok Y entonces Esa hipnosis introspectiva Es la que se usa Es la herramienta Digamos Para hacer la terapia regresiva Exacto Sí Exacto ¿Y por qué regresiva? Porque Ninguna técnica Que ayude a sanar a un paciente Funciona Si no se le hace una regresión Al paciente Ninguna Aurelio Yo me fracturé el otro día Fui al hospital A mí no me hizo una regresión No El médico no le preguntó Cuánto tiempo hace que se fracturó Para él saber Si ya está soldando el hueso En su familia Han tenido problemas de osteoporosis Para saber por qué se fracturó Para saber por qué se fracturó tan fácil En su familia Ha habido Problemas con la penicilina Para saber si le receta penicilina Eso es una regresión Usted tiene problemas de mareos Va donde el médico No le receta ni una aspirina Sin hacerle primero una regresión Cuánto hace que siente eso En su familia Ha habido problemas de oídos Usted en su niñez Tuvo alguna enfermedad En los oídos Eso es una regresión Y si usted analiza Todo profesional De la psicología A la medicina Para poderlo tratar Le hace regresión O sea Regresión Significa recuerdo Entonces necesitamos ir a ese pasado Para ver de dónde nace todo Encontrar el origen La causa Que hay una humedad En su casa En la pared Usted puede pintar la pared Diez veces Y pierde la pintura Porque mientras no corrija La humedad Se seguirá embombando Y dañando la pintura Entonces lo que hace esta técnica Es utilizar la hipnosis Como herramienta psicológica Para acceder al origen La causa primera De lo que afecta al sujeto Porque ya ni siquiera Puede ser paciente Aurelio Usted tampoco puede ser paciente Ese término también Lo registraron Los médicos Y los psicólogos Usted no puede tener pacientes Sí Pero es que Son pacientes Porque tienen mucha paciencia De escuchar todas las cosas Que yo les digo Son pacientes Incluso yo les digo A esos médicos A esos psicólogos Vea Ustedes se adueñaron Del término paciente Solo ustedes Lo pueden utilizar Y resulta Que yo que utilizo Tanto la lógica Me doy cuenta Que donde menos pacientes Hay Es en los hospitales Aurelio ¿Cómo así? Mire ahora el coronavirus ¿Cómo está? Los hospitales Están llenos de pacientes No señor Todo lo contrario Todos están impacientes Por salir rápido Todos están impacientes Porque lo salen pronto Todos están impacientes Porque les digan De su familiar Que está en la habitación O sea que eso está lleno De personas impacientes Sí señor Aurelio Para entender un poquito En este tema De la hipnosis La medicina Y la hipnosis O estos médicos La medicina tradicional Y los médicos Y lo clínico Van con la hipnosis O eso Ellos están Divorciados No aceptan No espérate Que primero Tengo que llamar A 5.325.512 médicos Del mundo Para poder saber Si yo estoy de acuerdo Con lo que tú dices Y tengo que Estoy averiguando Cuántos psicólogos hay Conclusión Yo no puedo Decirte ahora Que piensan Tantísimos médicos Y psicólogos Algunos están de acuerdo Algunos sí Porque eso sí me costa Otros posiblemente no Porque Freud No estaba de acuerdo Ahora sí te respondo Que si voy en la línea Freud No, no voy en la línea Él anatematizó La hipnosis Digo Eso no sirve Y muchos Le siguieron la corriente A Freud Y se dedicaron A buscar símbolos sexuales Masculinos y femeninos En cuanto a conversación Tenían con el paciente Porque según Freud Muchos explicaba Desde ese punto de vista Complejo de Electra Complejo de Freud Hablemos Es que complejo de Freud Bueno, él sí estaba complejado Complejo de Dipo Y complejo de Electra Ya estaba en hipnosis Yo también Hablemos entonces De para qué sí sirve La hipnosis Pero hablemos No un listado Como un recetario Sino un listado De su experiencia Donde usted ha logrado Demostrar que O han dejado de fumar O han dejado esta fobia O han superado este miedo O han cambiado comportamientos Como lo explicó usted en el libro ¿Podemos decir Que esos casos reales Existen en su experiencia? Ah, eso sí Completamente reales Y ahí vas a encontrar En YouTube Testimonios De hace 10 años De hace 15 De hace 20 De personas que lograron Lo que tú dijiste Y por alguna circunstancia Volvieron a mi consulta Algún día No, Aurelio Usted me atendió hace 15 años Usted me atendió hace Y yo ya dejé eso Nunca más O sea, eso sí tengo Testimonios Cantidad Algunos compartidos En YouTube Otros no Porque no me dieron permiso Digamos Uno puede decir Que la hipnosis Funciona más Para ciertas cosas O para todo No, no Para todo En ninguna rama De la medicina Hay algo que puedan decir Para todo Ni siquiera La vacuna China O la vacuna rusa O la vacuna Francesa Contra el coronavirus No hay ninguna Panacea Que sirva para todo Que la hipnosis Es la mejor herramienta Que para mí Tiene la psicología En la actualidad Sí Eso sí lo reconozco La mejor herramienta Para tratar Dolencias psicosomáticas Quiero ponerte un ejemplo De algo súper delicado Que es por ejemplo Un cáncer Y la hipnosis Permite llegar A la raíz de eso Pero La solución ¿Quién se la va a dar? El mismo sujeto El sujeto llega Con el problema Y llega con la solución Este cuerpo es perfecto Más perfecto De lo que uno se imagina Él puede generar Las medicinas Que necesita Para sanar En gran cantidad De casos He visto sanar cáncer Y he visto sanar Más cosas Algunas están En YouTube Si ustedes ponen Aurelio Mejía Testimonio Encuentran videos De los que se salvaron Y he logrado Volver a subir Porque YouTube Cierto día Me quitó 3.800 videos Y 70.000 seguidores Aurelio ¿Y por qué? No, yo no sé Porque YouTube No da explicaciones Empecé a pedir Explicaciones Y me contestaron Que si siguiera insistiendo Me quitaban también El correo El Gmail Y no, no Más bien Demos eso así Sigamos con el tema De las dolencias Yo por ejemplo Voy a poner mi caso Personal Que es el de un Un sujeto Que Le ha tenido Pavor Desde joven A los aviones A subirse a un avión Y pensar que se va a morir Por allá Y que cree que alguna vez Tuvo que haberse muerto En un avión Para tener tanto pánico Pero que también Le tiene miedo A los perros Y lo he comprobado Cuando voy por la calle Y casi que me paraliza No me toca cambiarme De cuadra Pero tuve una época Que también Creé un complejo Que no sé si se llamará De culpa De qué Pero que Por cualquier situación Me hacía Sonrojar Y prefería Mantenerme aislado De ciertos grupos A veces Incluso Dije ¿Cómo logré Convertirme en periodista Si soy la persona Más tímida Más Sí, tímida Que se sonroja fácilmente Mira Hablemos de la timidez Primero Entendamos De dónde viene el término Viene de Te mides Te comparas Porque usted no siente Ese sonrojamiento Si está solo En una isla del pacífico No tiene Sonrojamiento Si está en el cementerio Rural de esqueletos Y ninguna persona Con vida ¿Qué sonrojamiento Va a tener? El sonrojamiento Viene cuando usted Se mide Y se compara Con otras personas Pero el problema No es que usted Se mida O se compare El problema Es que usted Se autocataloga Menos Inferior Y usted piensa Que se van a burlar De usted Y usted piensa En fin N cosas O sea Usted se convierte En su principal enemigo Resulta que la palabra Te mides O la expresión Porque es una expresión Son dos palabras Te mides Te comparas Poco a poco Se fue transformando En ti mides Te comparas Porque te Y ti Es equivalente Te estoy escuchando A ti Te lo dije Te lo dije Ese te También equivale A que eres tú Igual que mi Y yo Pues resulta que A ti mides Te comparas En Argentina Le pusieron acento Al final Y la expresión Y la expresión Pasó a ser Timidez Te comparas Entonces Maradona Te dijo ¿Para qué Timidez Che? ¿Para qué Te comparas? No timidas No te compares Entonces yo Yo pregunto ¿Qué te interesa Saber Si el otro Con el que Estás Dialogando Platicando Tiene más Caca En el colon Usted tiene Más orina En la vejiga ¿Qué gana Con saber Si el otro Tiene más pelo En la cabeza Usted tiene Más ideas En la mente ¿Qué gana Con saber Si el otro Tiene más moco En la nariz Usted tiene Más mugre En las uñas ¿Qué gana Con saber Cuántos huesos Tiene el otro Se lo digo Una vez 206 Y si es adulto Pesa 10 kilos Entonces ¿Qué gana Con saber eso? Aurelio Es que quiero saber Cuál va a tener Más gusanos Cuando se muera Y se pudra Y eso ¿Qué le interesa? ¿De qué le sirve Saber? ¿Qué gusamenta Va a tener? Entonces Yo te pregunto ¿Te vas a seguir Midiendo y comparando Con un esqueleto Forrado en piel Con tripas Por dentro Caca en el colon Orina en la vejiga? ¿Qué gana Che con eso? Puede que la mente Piense Y quiera eso Pero el resultado Es que la persona Se enrojece Para que hablemos De una forma De expresar La timidez Y no sea capaz De salir al escenario De siquiera Realizar sus sueños No, un momento Que es que usted Me está confundiendo Timidez Con miedo exénico Es distinto Usted me cambió La hoja Miedo a salir El escenario En himno se le digo Ubica el momento En el que se originó Tu temor al escenario Ya está Soy un niño Tengo Seis años Estoy en la escuela Me toca Salir a recitar Los pollitos Los pollitos Dicen Los pollitos Dicen Y se empiezan A reír Y a burlar Los compañeritos Y la maestra También Ese niño Ya agarró ahí Miedo exénico Hay que retirárselo Y ya hay Diferentes técnicas Que yo enseño En el libro 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 Que pueden descargar Gratuitamente De mi sitio AurelioMegia.com Gratis Ahí está el libro La última versión Bueno la penúltima La última no la hemos subido Sí señor Está AurelioMegia.com Bueno Entonces Ese es miedo exénico Es distinto A la timidez Me gustaría que habláramos Entonces de casos Que haya atendido Aurelio En el tema De personas Que llegan Miren Tengo una fobia Terrible No sé A montar en avión Y si esa fobia Ha tenido que ver Con una vida pasada Y con una vida Que se estresó Y se cayó No necesariamente Con vida pasada Puede Haberse originado En historias Que el niño Escuchó En su casa Cuando estaban diciendo Que el avión Se estrelló Que se incendió Que salían Caminando así Todos quemados En fin Algo impresionante Y eso Quedó improntado En la mente del niño Y ahí en adelante Dice No vuelvo a montar En avión Lo decretó No lo dijo Pero lo asumió Podría ser esa la causa No necesariamente Una vida anterior Asumiendo que eso es real Entonces La hipnosis introspectiva Le ayuda a encontrar El origen La causa Y no hay dos casos Iguales Todos son distintos Pero Yo le digo Bueno Usted se va a poner A sufrir por un avión ajeno Eso que no es suyo No sufre el piloto Que lo tiene que manejar 20 años Para conseguir la pensión El personal de azafatas O azafatos O simplemente La tripulación Ellos que si tienen Que volar de noche Lloviendo Con vientos Usted que simplemente Se monta acá Se sube acá No sufre el dueño Del avión Que tiene que reclamar A la compañía de seguros No sufre El piloto Que se queda sin trabajo Se va a poner A sufrir usted Debe ser bobo Pero tranquilo Que usted no es El primer tonto De la humanidad Que hace eso Muchos han pasado Y así le voy Cambiando La mentalidad Le voy cambiando La actitud Y al último He tenido testimonios Aurelio Yo ya vuelo tranquilo Nunca más volví a tener Miedo a los aviones Uno de ellos Un primo mío En Bogotá Pánico No montaba nunca En avión Y ya No se baja del avión Mientras está arriba No se baja del avión Personas que han dejado De fumar también Me imagino que muchas Personas que qué Que han dejado de fumar Cantidad Cantidad El trago También También O sea Pudiéramos Quedarnos todo el tiempo Contando casos Pero no se trata de eso Para eso están los videos En Youtube Sí, sí, sí He leído que La agnosia se usa mucho Que en una de las cosas Donde tiene mayor inicio Es en esto De las adicciones ¿Eso es así? Pues como te digo Yo no llevo estadísticas No podría decirte Si es el que más Pero que si sirve Sirve Hablemos Hablemos Ahora que le manifestaba El temor A los aviones Que iba asociado Al de morir En ese accidente ¿Qué piensa usted De la muerte? ¿Le tiene miedo? No, para nada Para nada Para nada Vea Aprovecho de una vez Para invitarlo a usted Y a los que están Escuchando, viendo A mi velorio Mi velorio Va a ser espectacular Ya se lo he dicho A mis hijos Uno se muere Una vez en la vida Por lo tanto Yo quiero que mi velorio Sea inolvidable Que lo recuerden No, ustedes no van a poner Dos termos allá Uno con café Y otro con té No, no, no Buffé Y buffé Para personas Que sean vegetarianas Y las que sean Les ponen pollito Con caldo No, no, no Es que eso Tiene que ser inolvidable Yo me voy a morir Apenas una vez Entonces me burlo Yo mismo Y digo que mi velorio Va a ser de cuerpo presente Que yo voy a estar ahí No, yo no le tengo Niña a la muerte Al contrario No es que la desee Tampoco Abrele, ¿por qué no la desea? Porque tengo nietos Ya no tanto los hijos Ya ya están grandes Pero tengo tres nietos Y quiero todavía Empujarlos en el columpio Quiero todavía Correr con ellos A tratar de alcanzarlos Quiero todavía Llevarlos a comer Y lavar al parque Lo que no hicieron Mis abuelos conmigo Abrele, pero si te habla Mucho de su abuelo Eso no es cierto Ninguno de mis abuelos Me dijo nunca Palabras cariñosas Ninguno de los dos Alguien que lo escuche Diciendo que es ateo Y que ya eso se acaba Cuando se muere Podría decir Listo Aurelio Entonces la frase La vida es bella No va con Aurelio No, no es bella la vida ¿Cómo va a ser bella Para alguien que en este momento Está asfixiado en un hospital? ¿Cómo va a ser bella la vida Para una mamá Que acaba de perder Hace como cuatro días Una bebé En un naufragio En una barca Que venía de África Para España Se hundió Y ella ve como su bebé De seis mesesitos Se hunden en el agua ¿Cómo va a ser bella la vida? Para alguien Al que le decapitaron Su papá ¿Cómo va a ser bella la vida Para alguien que nació mutilado? Ciego Sordo No, tiene cosas bellas Sí Pero de que Por cosas individuales Voy a generalizar No Es decir Nos morimos Y nos liberamos De tal sufrimiento Más o menos Es el resultado Ya eso es especular Ya si digo que sí Equivale a decir La reencarnación no existe Porque si existe Voy a seguir sufriendo En vidas sucesivas Por lo menos Se me acaban Los sufrimientos De esta ¿Me escuchas verdad? Sí Te estoy escuchando Solo que vi que la imagen Se puso lenta Cuando estamos hablando De la muerte Debe ser que a veces Algunos mueren lentamente Bueno Sigamos con el tema De los pacientes Y de los consultantes Y de las personas Que van a terapia Mire Yo me imagino Porque a pesar De que esto ha evolucionado Y de que hoy Se aceptan Las condiciones sexuales De las personas Que también Habrá llegado Alguien Papá Una mamá O un paciente Mire Cúreme Esta homosexualidad Ese tipo de temas También llegan allí Sí llegan Es más común De lo que tú crees A ver Hablemos de eso Porque Porque a uno En lo que uno ya ha leído Y la formación Que yo tengo Por lo menos Como periodista Y como lectores Que esto ya avanzó Y que hay que respetar Cada quien Pero que esto no es Que me inyectan algo Y ya me curan La homosexualidad No, un momento Que usted dijo Una palabra Con la que no estoy de acuerdo Me curan O sea que usted ya Prejuzgó Y precondenó Que el gay El homosexual Está enfermo No, no, no Estoy diciendo Lo que la gente Decía antes Ah, no Acláreme ¿Cuándo es la gente Lo que dice? ¿Cuándo es usted? No, no, no Yo estoy poniendo La gente Yo personal Yo dije Lo primero que dije Yo entiendo Que hoy día Cada quien Está en lo que quiere estar Y es muy respetable Y no creo que estén enfermos Eso lo tengo Supremamente claro Y tengo Y estoy uno de los muchos amigos Gays Homosexuales Mujeres lesbianas Los adoro Y son personas normales Muchos exitosos Otros con unas vidas Bastante sufridas Pero seres humanos comunes Y corrientes Lo que ¿Por qué hice la pregunta? Porque es que En un tiempo La gente Los papás Por eso dije Los papás Otro error Que acaba de cometer Al decir Los papás Error Carrafal Que acaba de cometer Los papás Antiguamente Mire como se me pararon Los pelos de punta Yo pregunto Ese amigo suyo Tiene dos papás Plural Papá Plural Papás Los padres Los padres De la persona Eso Me sonó mejor Los padres O de una vez Papá y mamá Suena mejor Eso En los padres De esta persona Yo tengo A ver Le voy a contar un caso Una 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 mujer Trans Los papás A los 14 Papá y mamá A los 14 La sacan La sacan Del país Y la mandan A estudiar a Francia Porque allá Se iba a curar Ella hoy en día Se ríe Y dice Pobrecitos Ignorantes ellos Estoy de acuerdo con ella Exacto Y yo también Y es una persona Que hoy lidera Una fundación Que trabaja En favor De las personas Trans Pero Hice la pregunta Porque yo No concebiría Que todavía Hay personas Que llegan A que Oiga Tengo un hijo Homosexual Quiero que me lo cambie O yo soy homosexual Y no quiero seguir Siendo esto Y me dices Al comienzo Que sí Que son más comunes De lo que se cree Entonces me aterro Pensar que todavía Hay personas Que creen Que van a buscar Una solución Contra el homosexualismo Quiero que me hablen De eso A ver Te lo voy a hablar Con varios ejemplos Voy con el primer ejemplo Yo soy Hipnotista Veterinario Para el ejemplo Y además Soy cirujano Veterinario Y me llega A la consulta Un africano Negro Con una cebra Una cebra Es un equino Que tiene Rayas blancas Y negras En el cuerpo Me dice Don Aurelio Le traigo Este animal Para que usted Me lo ponga Todo uniforme No quiero No quiero esa combinación De rayas blancas Y negras Yo soy africano Entiéndame Yo quiero Mi equino Negro Como yo Ah no No hay ningún problema Yo tengo aquí Una pintura especial Para piel de equinos Y con la brocha Le pinté Todas las rayas Blancas De negro Oiga Él salió feliz Con su equino Y se fue Al rato Entró Uno Parecía Al Ku Klux Klan Blanco Como esta taza Tenía café Una taza Ya no quedó Mi camisa blanca Creo que yo Esta parte La edito Usted la vio Pero resulta Que hay personas Que están viendo El programa Que no la vieron Y ya vamos a tener Que llevar el ejemplo Hasta el final Usted mismo Se metió En el problema Entra Con un equino Cebra Y me dice Aurelio Vengo a que me le pinte Todas las rayas De blanco No quiero Nada negro En mi animal Ah no Ningún problema Le pinté Las rayas De blanco Y él se fue Feliz Al rato Cuando yo fui A tomar café Afuera A una panadería Que hay Afuera Al consultorio Me dice Edwin El vigilante El portero El edificio Me dice Don Aurelio Yo entiendo El lenguaje De las cebras Oiga Acaban de pasar Por aquí Dos cebras Super enojadas Con usted Estaban diciendo Ese man Que pensó Ese man Que creyó Vea Me puso blanco Y yo soy cebra Y la otra Don Aurelio Estaba diciendo Lo mismo Vea señor Me puso negro Y yo soy cebra Don Aurelio Estaban super enojadas El par de cebras Con usted Y Edwin Ya entendí Que fue lo que pasó Acepté Lo que él estaba diciendo Póngame la blanca Acepté lo que él Me estaba diciendo Póngame la negra Pero en ningún momento Le pregunté a la cebra Cómo quería quedar Eso es un hijo gay Es un hijo cebra Si el papá viene A que lo ponga blanco O la mamá viene A que se la ponga negro Pero le estamos preguntando Al sujeto Cómo quiere quedar ¿Quiénes han llegado? ¿Los papás? ¿Papá y mamá? Buscando eso No A veces llega el papá A veces la mamá A veces llega la persona sola Pero en la gran mayoría De casos Vienen es A la aceptación Ellos se sienten bien así Simplemente quieren salir Del closet O quieren retirar la culpa Que otros les han inculcado Solo en dos casos En los 16 o 20 años Que llevo practicando esto Han venido A que yo les ayude a cambiar Y de los dos casos A uno No le hice seguimiento No volví a saber nada de él Al otro No le hice seguimiento Sino que espontáneamente Al año Me escribió Porque era alguien De Palestina Muy lejos de aquí Y al año Me escribió Don Aurelio Todo un varón Ya me casé Y estoy feliz Ese homosexualismo Había sido Inducido en la niñez Por violación De un vigilante En el colegio Donde él estudiaba Y después Los amiguitos Y ya eso se volvió Una bola de nieve Y él terminó Siendo gay Por creencia Pero no lo era Por hormonas No lo era Por nacimiento Por lo tanto Él mismo tomó La decisión De cambiar Y lo logró Pero es que Se puede ser Gays Por muchas causas Entonces Si un papá Un mamá Una mamá Me llega Que le cambie Su hijo Le digo Señora No Usted ya le preguntó A él Qué quiere ser Qué quiere sentir O sea Usted ya le preguntó A la cebra Y eso no se puede Señora Eso no se logra ¿Quiénes lo consultan más? Hombres Mujeres Tampoco he hecho Estadísticas Pero me he dado cuenta De que puede ser Más mujeres Porque le da menos pena Consultar En ese sentido El hombre es más tímido O menos crédulo ¿Qué será el otro? No, no Ya eso sería Prejuzgar Y entraríamos a especular Y nos quedamos aquí Veinte minutos Especulando Y el conjugar El verbo especular En primera persona Del singular No me gusta Hablemos de Sigamos con el tema De la sesión ¿Cuánto dura La sesión de hipnosis? Y yo sé Que me va a decir Que dependiendo El problema Se determinarán Las sesiones Pero Hablamos Promedio Promedio Dos horas Todo el tiempo Desde la entrevista Hasta que terminamos Ese es el promedio Posiblemente Un poquito menos Porque yo necesito Dar espacio Para el paciente El sujeto O el consultante O el cliente Que sigue ¿En una sesión Hay casos Donde se resuelva Todo o no? Hay casos No Casi todos Los casos Muy raros No ¿En una sola sesión? Una sola sesión ¿Qué costo tiene eso? Se pregunta Eso no se puede decir En público Ajá Que lo consulten En mi sitio O llamen Al teléfono A mi secretaria Me parece Increíble Y una buena noticia Pues Que en dos horas Uno pueda Pueda tener Pero habrá Unos ejemplos Que nos puede dar Donde la cosa Es complicada Y son dos Tres Cuatro Cinco No, no, no ¿Cómo que cuatro o cinco? Nunca Nunca Si acaso dos Y rarísima Pero muy rara Mejor dicho Como el parto De una mula Como el huevo De la gallina Del huevo de oro Tres sesiones Me gustó eso Que dijo usted En algún momento El paciente Viene con su problema Y él viene Con la solución Así es Eso tiene que ver Con esto Que me está diciendo Yo se la ayudo a encontrar Pero él la tiene En su mente inconsciente En su mente profunda En su supraconsciencia O como lo quieran llamar Él tiene la solución Aurelio Alguna persona Podrá decir Todo esto En los que no creen Porque vamos a hablar Que hay un terreno En los que creen Consultan Tenemos la evidencia Tenemos los casos Resueltos Y la gente Que cree Por la razón que sea Pero tenemos Aquel que no cree en esto Es pura charlatanería Esto es puro cuento Esto es esoterismo Esto que es Esto nada de nada Así como de pronto Aurelio no cree en Dios También habrá quien dice Que es Claro Claro que lo puede decir Estamos en un país democrático Donde cada uno puede decir Lo que quiera Pero mi abuelo decía Mientras usted No lo tenga que demostrar Usted puede decir Lo que quiera Dígalo Pero si usted Lo tiene que demostrar Analice Y piense antes de hablar Si estuviéramos Que no estamos Así como usted Me ha hecho unos ejemplos Y me han parecido válidos Le voy a poner otro Y espero que me lo haga válido En la época En la edad media Donde quemaban A los que llamaban Herejes o brujos Por decir cosas Muy seguramente A Aurelio Y a otras personas A los que hacen A los astrólogos Que hacen los horóscopos Y etcétera A los ateos Bueno A todos los que iban En contra De los designios De la iglesia Los hubieran quemado Los hubieran torturado En defensa propia En ese escenario Que se diera En este siglo XXI Noviembre Me torturan Y yo Para no seguir Con ese dolor Insoportable Porque usted No se imagina Cómo fueron Las torturas De la santa Y divina inquisición O sea No me imagino Por qué Esas mentes Tan crueles En supuestamente Seguidores de Dios Pero Listo Por fin Yo abro la boca Y digo Si Soy culpable Yo lo hice Con más ganas Me queman En conclusión No me salvo Es decir Que hoy hay mucha gente Que lo ha querido Crucificar Y que lo ha atendido Y por un todo Hasta de charlatán Y que no cree nada Del tema De la hipnosis Le ha pasado eso Y se han enfrentado Situaciones así Y yo qué pierdo con eso Mientras no lo puedan Demostrar Qué problema hay Me entra por aquí Me sale por aquí El problema es de ellos No es mío Pero siente que hay Mucha gente hacia afuera Ay sí El mundo está lleno de gente En todos los niveles Vea Hay gente que creen Que la Tierra es plana A estas alturas De la tecnología A estas alturas De los vuelos espaciales Y si no La Tierra es como una moneda Pero plana Ni siquiera como una moneda Porque una moneda Tiene grosor Y si tiene grosor Entonces no es plana Es un cilindro Yo lo escucho Y veo una persona Muy tranquila Muy lúcida Que usa unos términos Muy precisos Para referirse A las cosas De las cuales usted habla Y entonces uno dice Bah Aureli tiene la vida resuelta Y es un tipo feliz Tranquilo Y va por la vida Sin ninguna carga Sin que le duela nada ¿Es así? No, no, no O es un ser humano Como los demás El dolor es inevitable O el dolor es algo Que puede llegar Por circunstancias El sufrimiento Si lo decido yo Yo no manejo rabias Yo no manejo resentimientos O sea que por ese lado Yo no sufro Aunque me han dado Motivos para eso Motivos de dolor Pero el sufrimiento Lo decido yo Entonces sí Como tú dices Soy una persona Muy tranquila Me burlo de todo Me burlo de mí mismo La risa Es un remedio infalible Yo mismo me dije Y se lo digo A mis hijos Que son médicos Yo no me puedo enfermar Tengo 72 años Y te lo digo Que yo no me he enfermado Me sacaron el apéndice Me sacaron el apéndice Estuve tres días En la clínica En ese tiempo Que sacaban el apéndice Rajando Pero aproveché ese tiempo Para escribir Uno de mis libros Allí comencé Mi revista electrónica fácil En la clínica Soma Mientras pasaba El tiempo posoperatorio O sea Yo no perdí el tiempo Tuve una hernia inguinal doble Mi hijo es cirujano Me operó un amigo de él Al otro día Cuando yo le mostré La hernia a mi hijo Ya mismo voy a organizar cirugía Doble Me operaron por la mañana Anestesia total Yo me acuerdo Que me acosté en esa camilla Me acuerdo que abrí los ojos Y estaba mi hija ya ahí Esperándome ¿Ya me operaron? Sí, ya papi Ya te operaron Ah, bueno Nos fuimos para la casa Por la tarde Yo ya estaba atendiendo Consultantes en mi consultorio Y Por alguna circunstancia Me llamó mi hijo Tal vez a preguntarme Que cómo iba Y decía Sí, yo voy muy bien Yo ya estoy aquí En el consultorio Atendiendo personas ¿Cómo? O sea Se le pararon los pelos así Si lo acabamos de operar Esta mañana Sí Ya me operaron Yo ya estoy bien Y ya ustedes me pusieron ahí Los microporos esos Para tapar Los agujeritos Que me abrieron Ya no se me está saliendo Nada por ahí Y atendí Y al otro día más Y al otro día más Y ya Es que yo no me puedo enfermar Es que eso está aquí Sí, yo sé que me voy a morir No sé cómo Pero eso es un proceso natural Yo no voy a sufrir Por eso ¿En algún momento De estas dolencias Del apéndice Del momento que pasó En la clínica ¿Hizo auto hipnosis? ¿La necesitó? No Es que Yo no sé hacer eso Yo nunca me he hipnotizado Ni auto Ni afuera tampoco Nadie me he hipnotizado Ni yo mismo No sé qué es eso Pero puede haber auto hipnosis O es algo que estoy intentando Depende Lo que tú entiendas Por auto hipnosis Auto significa yo mismo Hipnosis Que me duermo Para utilizar el término De James Braid Entonces me imagino Un cuadro Que para mí Es más bien chistoso De auto hipnosis Esto es un espejo Pues imaginativamente Aurelio mírame Fijamente Aurelio Fijamente Aurelio va a contar De 1 a 5 Y entras en hipnosis Aurelio 1, 2, 3, 4, 5 Listo Cayé en hipnosis Ahora que sigue ¿Quién me conduce Si yo ya estoy en hipnosis? Eso para mí No tiene sentido La meditación ¿No? Eso sería la meditación Y nunca en mi vida he meditado Yo me quedo dormido Y la pregunta es ¿Y yo qué gano En la meditación Con alejarme Del mundanal ruido Del mundanal mundo? Alejarme de los problemas Igual los tengo que resolver Si yo me alejo Media hora de eso Pero cuando salga de eso Me están esperando Para que lo resuelva Me gustaría saber ¿Qué piensa el Papa De Buda De todas estas figuras De las religiones Modernas A ver Bueno Es que no me ponga todos Póngame siquiera Dos o tres Dos Empezó por el Papa Yo te pregunto El Papa es infalible Infalible quiere decir Que no se equivoque En lo que dice De religión o de moral Es infalible Es humano Se equivoca como yo Y tiene las mismas situaciones Tan falible es Que Juan Pablo II Dijo No existe el infierno No existe el cielo No existe el purgatorio Pido perdón Por tanto que la iglesia Manipuló a los fieles Y escribió un libro Que llama Mea culpa Me arrepiento Y se dedicó A dictar conferencias Pidiendo perdón Oficialmente A nombre de la iglesia Y resulta que al poco tiempo Murió Y llega el alemán Reisinger A decir No, él estaba equivocado El infierno sí existe El purgatorio también Eso sí Él está equivocado Conclusión Dos cosas opuestas No pueden ser Ciertas las dos No pueden ser ciertas las dos Pero sí pueden ser falsas las dos Conclusión Los papás sí se equivocan Pero yo sigo preguntando La orina del papa es agua bendita La caca del papa Tiene propiedades terapéuticas ¿Usted se haría una mascarilla Con la caca del papa? Yo tampoco Entonces ahí te contesté Lo del papa Para mí es un hombre Común y corriente Que tiene un puesto Aurelio ¿Cómo que un puesto? Sí, un trabajo La prueba es que Reisinger renunció En este momento La iglesia católica Tiene dos papas Porque él no pierde El título del papa Al renunciar Tenemos en este momento Al papa Sarrillis Reisinger Y al papa Francisco Dos Porque él primero Renunció Como si fuera un empleo Me preguntaste Por Buda Primero aclaremos Que Buda Es un término genérico Que significa iluminado Por lo tanto Toda persona Que se considere iluminada Desde el punto de vista De creencias De la India O de China Es un Buda Por lo tanto Hay Budas en China Y hay Budas En Nepal O la India Pero cuando oíste Buda Yo entendí Que te referías A Gautama Siddhartha Guadalai Lama En el tiempo de hoy Un príncipe Cuya madre Murió al nacer Su rey Su papá Era el rey De esa región Pero un día El príncipe Gautama Siddhartha Se fue A vivir el mundo No quería seguir más En la opulencia Y la riqueza A él lo conmoví El dolor humano Pero ya sería Hablar ahora de Buda Lo encuentra en internet Gautama Siddhartha Lo admiro Es interesante la historia La he leído Y he leído libros Sobre el tema Aurelio Hablemos Volvamos al tema Que hablamos Medicina Hipnosis Médicos Clínicas Etcétera ¿Ha tenido Médicos Enfermeras Gente del sector salud Que lo haya querido consultar Lo haya consultado? ¿En serio? Los dedos Representan cantidad Sí, muchos Muchos Eso lo voy a hacer Orgulloso Pues No, no, no Orgulloso no Ya pasé por eso Ya pasé por eso Ya mi ego No se infla Con las sesiones O con los personajes Que vengan Ya pasé Esa etapa Me siento satisfecho Ayudarlos Sí Bueno Yo creo que Vamos terminando La entrevista Y yo quiero Para este cierre Que volvamos A ese primer paciente A ese paciente Que en el trance En la hipnosis Se ve en una barca Grande allá En África Y que finalmente Muere ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esa Historia de quién Se supo quién era Exactamente él? ¿Qué papel cumplió En esa otra vida? ¿Y hace cuánto Había sido esa otra vida? Porque no me lo contaste ¿Y qué pasa con tu paciente En el momento actual? ¿Qué pasó con él? ¿De qué se juró? El cómo se llamaba Lo voy a pronunciar Como lo pronuncio yo Él casi Se enoja Mejor dicho Se estaba enojando Cuando yo repetía La pronunciación Se llamaba Yunco Pero él tenía Una entonación distinta Para ese Yunco Y yo la repetía La tercera vez Se me estaba enojando Y no, no Dejémoslo así Lo que pasa es que Yo no hablo tu idioma Yunco El año aproximado 1490 y algo Pero no porque Lo haya dicho Sino porque Yo lo deduzco O eran portugueses O eran españoles Los que estaban Tomando Negros Para esclavos Y lo de Colón Fue 1492 Por lo tanto Esto fue muy Posterior a 1492 1500 Casi 1600 Ya tendrían que Ustedes Estudiar La parte De la esclavitud A ver si había Alguno llamado Yunco Cosa que no creo Que la deben encontrar ¿Y qué pasa Con este ¿De qué sirvió Que él fuera Y dijera Que había estado Todos esos años Atrás Y que murió Y si era esclavo Etcétera Porque Era un paciente blanco Que se vio como negro En esa época ¿Sí? Y era un hombre Era un hombre ¿De cuántos años Más o menos? No, no No recuerdo Le preguntaba La edad Y ese momento También estaba impresionado Y estaba tomando Esto como espectáculo Y lo estaba tomando Como ego Y este joven Era un estudiante De bachillerato Del colegio San José De la Salle No le hice Seguimiento Ya él Hoy Es un profesional Esto pasó Hace 20 años Más de 20 ¿Pero él iba A que quería Ir a una vía pasado O iba por otra No, no, no Era curiosidad De que había Él había leído El libro de Brian White Muchas vidas Muchos sabios Y él vio que yo tenía El libro sobre la mesa Entonces fue simplemente Curiosidad él Y curiosidad mía No era para sanar nada Ok Aurelio Si yo voy A Medellín Que me encantaría Volver Y quiero mucho Esa ciudad Y voy Como muchas personas Que tal vez Están viendo Y escuchando Voy exclusivamente A que me ayude A ir a mis días pasados Porque lo quiero Por la razón que sea Por ego Porque estoy loco Porque me parece Que es chistoso Porque en el fondo Mi corazón loco Se lleva así ¿Puedo? Es decir Aurelio Procuro convencerte De que no lo hagas Ah ¿Por qué? No, le pongo un ejemplo Le pongo un ejemplo Real Yo estaba en Napa, California Atendiendo Y dictando también La conferencia Y me llega A la consulta Un señor De unos 70 años En ese momento Bien parecido Apuesto Bien vestido Llega con su esposa Y ya la cita Estaba dada Porque yo no sé A qué van La agenda Me la maneja La persona Ahí en Napa Y yo empiezo A hacer La entrevista ¿Usted qué dolores tiene? No, yo no tengo Ningún dolor Yo tengo muy buena salud ¿Usted tiene miedos? No, yo no tengo miedos Ninguno ¿Usted tiene algún complejo? No, yo no tengo complejos Ninguno Yo veo muy bien Entonces, señor ¿Usted qué es lo que busca Con esta sesión? No Yo soy Mazón grado 33 El grado más alto De la mazonería Aquí en California Y yo quiero saber ¿Quién fui antes? Simplemente eso Yo quiero saber Y yo le pago la sesión Atiéndame ¿Cuánto le pago? Vea, pero es que esto Por curiosidad no iba a ser No, yo soy una persona Yo soy abogado Yo soy una persona muy madura Yo sé lo que hago Ah, bueno, señor Ya usted aquí te insiste Lo entra en hipnosis Y se va a una supuesta vida pasada En la que es caballero Está con armadura Y peleando Lo hieren Cae el caballo Está en tierra Su enemigo La va a matar Y yo dejo que lo mate Yo le hubiera pedido Liberar de eso Pero él quería Vivir la experiencia ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar Se va para una supuesta vida pasada En la que es joven Y va remando En un bote Por el río ¿Qué haces? No, recojo hierbas Ay, qué vida tan apacible Queda tan tranquila En un bote Recogiendo hierbas O sea, era yerbatero No pasa nada trascendente Entonces le dije en cierto momento Bueno, vamos al final de tu vida Tengo curiosidad Por saber cómo terminó Ya está Hay mucha gente Gritan Me acusan Me acusan de brujo Me van a quemar Yo lo hubiera podido sacar de eso No, vámonos para otro momento Pero como él vivía Quería vivir la experiencia Yo dije que lo quemaran Vivo En una fogata encendida Porque yo hubiera podido hacer Que lo quemaran Muerto en una fogata apagada No Vivo Encendida ¿Quieres continuar? Sí O sea, para una vida pasada En la que es monje En un convento Ay, qué vida tan tranquila Monje en un convento ¿Y qué te toca hacer allí? Escribir Soy escribiente Recuerde que en esa época Los libros los escribían En los conventos Porque no existía la imprenta Gutenberg todavía no la había inventado Todo era a mano Pero los monjes tenían Una letra muy bonita Vienen esos libros antiguos En los museos Y eso era lo que él hacía No, qué vida tan tranquila Termina de escribir Y lo llaman a almorzar Termina de escribir Y lo llaman a comer Termina de escribir Y lo llaman a hacer la oración Para dormir Bueno, adelántate un poco En esa vida A ver qué sucede Llegan al convento Unos hombres Es la Inquisición Me están acusando De que yo he hecho apostasía Y yo no he hecho apostasía Me llevan preso Me suben a un barco El barco En esa época Lógico, de madera Me amarran con grilletes Al barco Vamos por el mar Hay tempestad Hay olas El barco se está hundiendo Recuerde que él está amarrado al barco Yo lo hubiera podido sacar de eso Me ahogo, me ahogo Y sentía toda esa desesperación del ahogo Pero yo que también estaba picado Porque él insistía en que se la hiciera Que él era una persona adulta Muy razonable De que se ahogara lentamente Y luego le pregunté ¿Quieres continuar? No, no, ya no quiero continuar Y ya lo saqué de la hipnosis Pero le calmaron la curiosidad Él fue con ese ego inflado Pensando que iba a ser Luis XVIII Carlos V Un grado más para su Título de mazón Rey Príncipe No Tres personajes comunes Corrientes Y con muerte Trágica ¿Cuánto duró? Yo no recuerdo Yo no le tomé tiempo De dos a tres horas Porque en ese tiempo Yo la hacía casi de tres horas En ese tiempo Ya después Cambié la técnica Para que fuera más eficiente ¿Cuál es el argumento Entonces Para que alguien no se la haga? Realmente ¿Cómo decirle a la persona De una manera que me logré convencer a mí? Alexander No, yo no Y yo qué necesidad Tengo que convencerlo a usted El problema es suyo El problema no es mío Yo qué necesidad tengo Yo qué gano con eso Que pierdo Sí puedo Sí puedo Y la hace Y me la hace ¿Sí? Si hay espacio Sí Porque nosotros damos prioridad A las personas que necesitan La sesión Para terapia Perfecto Y mi agenda está llena Por lo tanto Tendrías que convencer a mi secretaria Que te abra espacio para eso Porque ella también sabe Que por curiosidad No lo hacemos Claro que sí Todavía está dictando clases Estas conferencias ¿En cuántos países? ¿En cuántos países? Es muy difícil Porque ahora Corona En común acuerdo con COVID Me cerraron los aeropuertos Pero antes iba Tenía una agenda Por países Por ciudades Digamos Sí Por países Yo tengo todo el año Mínimo seis viajes internacionales Mínimo Y ya los tenía agendados Alemania Pues este año Se me dañaron Alemania España Ecuador Perú ¿Cuál otro se me dañó? Bueno Eso Se me dañaron este año Para el año que viene Estoy tratando De volver a agendar Con la esperanza De que quiten Las restricciones Por el coronavirus Pero mientras tanto Estoy dictando Los cursos Enseñando hipnosis A nivel virtual En línea La información Está en mi sitio Aureliomejia.com Y también estamos haciendo Las sesiones Todas virtuales Los videos Están en YouTube Los pueden ver Perfecto Y es lo mismo La gente dirá No, pero es que yo quiero Estar de cuerpo presente De ser mejor Y esto ya no tiene sentido Por su Es lo mismo Bueno, la gente puede hacer Lo que quiera Estamos en un país libre Pero que el resultado Es el mismo Sí Es que ¿Qué cambia? La persona En la sesión presencial Llega Yo la siento Al frente De mi escritorio Y la escucho Y yo tomo notas Luego la recuesto En la camilla Y le digo Cierre los ojos No me ve Y yo le sigo hablando ¿Qué cambia? En la hipnosis virtual Nada Yo la siento Al frente En la pantalla Yo la veo Ella me ve Y yo la escucho Y yo tomo notas Luego le digo Recuestes en el sillón O en la cama Que usted tenga Y cierre los ojos De ahí en adelante Ya todo sigue igualito Abrelo y se cae la señal No pasa nada Porque la persona No está inconsciente Ella ve O siente Que yo ya no le estoy hablando Abre los ojos Y mira que fue Que la señal se cayó Y vuelve y conecta Y seguimos donde íbamos Perfecto Aurelio Ahora sí es mi última pregunta Yo sé Que no cree En las vidas pasadas En las vidas futuras No cree en Dios Esto se muere uno Y ya Chao Y volvemos Como a la nada De donde Tal vez En donde estuvimos Al comienzo ¿Cierto? Más o menos Volvemos a la nada Es una conclusión Que usted acaba de sacar Demuéstrelo Porque usted puede decir Las tonterías que quiera Mientras nos tenga Que demostrarlas Estoy hablando Estoy hablando Desde el punto de vista De que Aurelio No cree Que haya nada Después No, usted está pensando Por mí Demuéstrelo No, yo tengo Mis dudas también Ah, ok Una cosa es Yo quisiera que no Como lo dije Si Aurelio Te vamos a preguntar Si lo quieres No Porque apenas Van a hacer eso Pero resulta que eso Ya está hecho Y no me preguntaron Entonces, eso lo dejó Muy claro Y le disculpo Porque usted tiene razón O sea, al comienzo De la entrevista Dijo que todavía Hay algunas cosas Como esas experiencias Donde ha visto Estas personas Que como que lo hacen Dudar Pero todavía No hay tampoco Eso que lo convenza ¿Cierto? Más o menos Es como el tema Pero mire Yo sé que Ni usted siquiera Se compara con nadie Que no está pendiente De los demás Que usted es un tipo Que vive su propia vida Pero yo quisiera Para el cierre Quisiera hacer un cierre Chévere Mi entrevista Y es ¿Cuál? Yo siempre he dicho Como periodista Por ejemplo Que me encanta Como escribe Truman Capote Y digo Envidio Esa pluma Porque cuando leo A Truman Capote Y sus excelentes novelas Me siento En otro mundo Entonces Digo Ojalá Es más Yo creo Yo sí creo En la reencarnación Y creo que estos temas Digo Ojalá en otra vida Yo escriba así de fabuloso Como este personaje ¿Qué personas Que pudieran ser Llamémosle Si pueden ser Módulo para alguien O vidas fascinantes Que usted dijera Mire Admiro un poco de gente Porque han hecho Cosas extraordinarias ¿Eso cabe dentro de su vida De que admire personas Que sean Por alguna razón Que le llamen la atención? ¿O no? A ver Que me vengan hacia la mente Rápido Tres Le aprendí mucho hipnosis Lo va a decir en español Lo busca en internet Paul C. Hagot Francés Ya murió Tiene unos libros De hipnosis excelentes Enseña muy fácil Cuenta casos El segundo Voy a decir el nombre De pila Real Luego diré el seudónimo Hipólito Ribail Pero lo van a encontrar En internet también Mucho más Con el seudónimo Ayan Kardec Lo estoy diciendo Como se escribe Para que lo puedan encontrar Más fácil de internet Alan Kardec Ayan Van dos Y el tercero Que me dio muchos ejemplos Que yo utilizo en las terapias Porque yo lo baso Es en eso En parábolas En cuentos El padre jesuita Anthony de Melo De la India Ya murió Él narra Muchas historias Orientales Que me sirvieron De ejemplo Para Ayudar a cambiar De pensamiento A los sujetos Que estoy tratando En la terapia Perfecto Interesante Esto Yo he tomado También nota Algo Que de pronto No le pregunté Que usted diga Me gustaría Que la gente Sepa esto Como para cerrar Quedó algo Que yo sé que Podríamos hablar Muchas Muchas horas Y días Y semanas Y estoy fascinado Estoy muy agradecido Con usted Sé que en un programa No se podía decir Todo lo que se quiere decir Pero creo Pero creo que para las personas Que como yo Tienen cierta curiosidad Aquí hay un primer Comienzo Y usted nos ha dado Muchas ideas Para seguir Buscando Y está también Pues su página web Pero hay algo Que de pronto Usted diga Miren Quiero que sepan Esto Que no se preguntó Y no se dijo O está bien así No Porque quiero que sepan Es Que yo voy a imponer Mi pensamiento Mi creencia Que cada uno Saque sus conclusiones Contarles Como los cuenticos Del padre jesuita Alguna cosa Que quisiera Que supiéramos No Está todo Todo lo que pudiéramos No todo lo que brille Es oro No crean Todo cuanto escuchen Ni crean Todo cuanto vean Juzguen Analicen Saquen Sus propias Conclusiones Me gusta eso ¿Sí? Aurelio Muchas gracias Muy agradecido Voy a Voy a cerrar Aquí ya la entrevista Pero me quedo Un segundito Con usted ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!